Hola amigas, están viendo una linda flor de papel de arroz que tiene un degradé de color en verde. Esto mismo lo vamos a aplicar en cualquier trabajo. En este caso, el degradé con bre, que es sin H, el degradé de tonos, miren. El bajito, el mediano o el mayor. Pueden ser más todavía. Yo voy a necesitar dos bolitas del mismo tamaño o del mismo peso y la voy a trabajar de esta manera. Mira bien, así, de mayor a menor, como si fuera una nariz, ¿ok? Y la otra del color, ustedes eligen los tonos que les gustan o que necesitan en este momento y los colocas así. Quiere decir que en este caso, esta es lila, va a ser mayor y en este caso el blanco es menor. Y acá va a ser igual, ¿no? Entonces vamos a hacer un corte, fíjate bien, aquí. Así y aquí. Ok. Ya tenemos esto aquí. Entonces vamos a trabajar esta que tiene menos blanco y más lila. O sea, el color alto, como en este caso. Ustedes mezclan bien, amasan bonito, pueden dar un poquito de manteca. En fin, lo que ustedes están buscando es un color mayor. El de aquí, el otro extremo, va a salir un color un poquito más pálido. Y el centro tendrá un color mediano, ¿ven? En este caso prevalece el blanco y no el lila. Por supuesto que ustedes pueden hacer esto mucho más grande y encontrar diversos tonos. ¿Ven? Aquí prevalece el blanco. Entonces, esta es la mejor manera de trabajar los degrados de colores sin sufrir tanto. Recuerden, en las flores se van a ver hermosísimas, en los trabajos de tortas infantiles, en fin, para lo que deseen, ¿ve? Entonces, aquí tenemos un color lila súper bajito, un súper alto y este vendría a ser el mediano que es. Viene a ser igual, igual. Ok, espero habernos ayudado con esto. Siempre ha sido un problema sacar en forma pareja. Pero de esta manera estamos logrando con más rapidez un éxito. Recuerden, las espero en el diplomado los miércoles que estamos empezando de 10 a 1 o de lo contrario en el club de flores. Me llaman al 423-421-10. Gracias, amigos.